Así quedarán los juegos infantiles una vez de que sean instalados. Precisamente ya llegaron los juegos que fueron comprados en China y se encuentran guardados en las oficinas del Polideportivo en San Isidro de El General. Con eso ya es poco lo que falta para que pronto los pequeños tengan un lugar para recrearse. La estructura fue construida por la Municipalidad de Pérez Celedón, pero está pendiente la colocación de los juegos. El proyecto tuvo una inversión de unos 50 millones de colones. En el club, impulsor del proyecto, no tienen recursos para pagar mano de obra, por lo que se unieron a los representantes de clubes de autos del Cantón para que les ayuden. Nosotros viendo y para bajar los costos, igual en la reunión nuestra del club, nos unimos los lunes con el club de autos y el club de Leones para planificar lo que fue el rally y viendo que podemos bajar los costos para no contratar a nadie, que armen los juegos, los mismos compañeros de los clubes, ellos son mecánicos, tienen herramientas, ellos se ofrecieron a ayudarnos a armar el juego. Contarles que el día viernes ya está el parquecito, todos los juegos están en el Polideportivo. Asimismo, hacen un llamado a la población para que el día que se comenzara la instalación también colaboren, pues la idea es armarlos en un fin de semana. Tenemos todas las piezas, pero es un rompecabezas. Bueno, entonces hoy vamos a revisar el folleto de cómo armarlo y lograr luego trasladarlo del centro del Polideportivo al punto de que sería donde ya va a estar instalado. Si le pedimos a las personas que nos escuchan, es bienvenida la mano de obra. Ahí vamos a estar comunicando a dónde pueden contactarnos para que el día que definamos, porque lo vamos a hacer público, se acerque bastante gente porque viernes que sí es complicado, son muchas piezas y necesitamos mucha mano de obra y necesitamos que el pueblo se integre a ayudarnos a armarlo. No queremos pagar adicionales porque necesitamos meterle duro al fuego, a esos juegos que tenemos planeados final de mes o principio del otro ya hacer la inauguración. Si usted desea contactarlos, puede buscarlos en Facebook como Club de Leones a Isidro de El General.